Pena de muerte para Dohar Charnev. 21 años, de origen checheno y autor junto a su hermano del atentado de la Maratón de Boston en abril de 2013. Su hermano murió durante la huida. Él lo va a hacer previsiblemente mediante una inyección letal después de que el jurado, compuesto por 12 miembros, alcanzara el viernes la decisión unánime de enviarlo al corredor de la muerte. En el atentado, en el que explosionaron dos bombas, murieron tres personas y otras 264 resultaron heridas. El jurado ha considerado que Charnev cometió el ataque de forma especialmente inhumana, cruel y depravada. Lejos de mostrar arrepentimiento, durante su estancia en prisión dejó imágenes como esta. Actitud que posiblemente ha pesado en la decisión del jurado. Apenas se inmutó al conocer la sentencia. Ahora podrá recurrir, apelar y alargar el proceso. Pero va a tener muy complicado evitar la pena capital a un legal en 32 estados de Estados Unidos.